¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Mentiras Verdaderas, graves sucesos en el campus de la Casa Central de la Universidad de Concepción. La violencia se traslada y va acopando los espacios públicos, incluso universitarios. También le cuento que los tribunales argentinos han condenado a seis años de cárcel a Cristina Fernández, la vicepresidenta de la Nación. Y hoy iremos al ciberespacio, el metaverso. Vamos a conversar de la inteligencia artificial con nuestro amigo Nicolás Copano. Vamos de inmediato, en todo caso, con la imagen del día, que fue muy emotiva porque tiene que ver con la visita del presidente Mujica al presidente chileno Gabriel Boric. Don Pepe Mujica es todo un símbolo. Y lo que quería señalar es esta relación intergeneracional, como diciendo aquí hay continuidad, para terminar de ir cerrando eso de que esta nueva generación es superior a la anterior, que hay quiebre generacional dentro del gobierno, del oficialismo, y por lo tanto un valor simbólico muy importante, reuniones y conversaciones privadas. Y además un recorrido por el segundo piso del Palacio de la Moneda, por ahí donde están los salones que usted ha visto en las noticias. Y además también en la galería donde están los gustos de los presidentes de Chile, que es todo un simbolismo en la casa de gobierno chileno. Y por supuesto se refirió al plebiscito, dijo que un tropezón no es una caída. Y además se refirió a sus compatriotas caídos durante la dictadura militar en nuestro país. Hay efectivamente uruguayos desaparecidos y gente que murió en esas circunstancias. Bueno, pero las noticias se suceden muy rápido, hay graves hechos de violencia, le habíamos señalado en la campus de la Universidad de Concepción. Y vamos a conversar con el alcalde, Álvaro Ortiz, a quien tenemos en línea. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas noches. Hola, Alejandro, ¿cómo está? Muy bueno. Bueno, un agrado poder conversar con usted, por alcalde. Ese tiempo que no nos vemos, pero fíjese cómo los hechos de violencia terminan copando a quien. Pero yo te veo a ti, sí. Yo te veo a ti en tu programa. Ah, pero sí es el mejor programa. Muchas gracias, alcalde. Oiga, mire, nos preocupa específicamente porque en los campus universitarios la delincuencia no se había metido. Ahora parece ser el caso en la Universidad de Concepción. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Hay unas imágenes, hay virales en las redes sociales. Bueno, yo creo, Alejandro, que lo que está pasando dentro del campus de la Universidad de Concepción es lamentablemente lo que está ocurriendo en muchas comunas y en muchas regiones de nuestro país. Esta universidad que tanto prestigio nos da, si bien es cierto, es un terreno privado, pero que ha tenido siempre la disposición de tener sus puertas abiertas de lunes a domingo. No hay muros, no hay cercos, no hay controles de identificación, sino que siempre las miles y miles y miles de personas que diariamente, fíjate que diariamente son más de 25.000 personas las que transitan por el campus de la Universidad de Concepción, por el barrio universitario. Y lamentablemente hemos visto situaciones de violencia, de delincuencia, microtráfico, peleas. Y la verdad es que lo único que creemos es que por culpa de unos pocos no cambie esta política de puertas abiertas que ha tenido la Universidad de Concepción durante ya más de 100 años de su existencia. Bueno, han pasado cosas inéditas, porque Carabineros, por ejemplo, nunca había ingresado, por lo menos autorizado por las autoridades del plantel, tuvieron que autorizar a Carabineros y la comunidad lo aceptó como un hecho. ¿Quiénes son estas personas que se han metido dentro de la universidad a estas batallas campales con armas, incluso de fuego? Bueno, por eso hoy día nos reunimos a las 12 del día en la rectoría, con Carabineros, PDI, la Delegación Presidencial, el Encarcado Regional de Seguridad Pública, para poder tomar ciertas acciones de coordinación. Mira, yo te cuento, nosotros como municipio hemos conformado hace ya años una mesa de trabajo de seguridad con seis juntas de vecinos que están en el entorno de nuestra Universidad de Concepción y también hemos invitado en todo momento a la universidad. Hemos presentado proyectos de alarmas comunitarias donde también se ha incluido la universidad para instalar estas alarmas en el perímetro también de la universidad. Yo creo que aquí son bandas dedicadas al microtráfico, personas que van a consumir, personas que van a tomar. De momento tenemos entendido que no hay alumnos involucrados y sería una pésima noticia, que producto de todos estos procesos investigativos, de hecho hoy la Universidad de Concepción instauró la primera querella por diferentes hechos que están grabados, que hay constancia y que esperamos no resulten de ahí alumnos o alumnas de nuestra universidad. Por lo tanto, aquí tenemos que defender entre todas y todos a nuestra universidad. Y yo lo dije en una palabra muy clara, aquí hay hechos delictuales, pero también mucha gente dice, oye, alcalde, rector, no queremos que los flightes se tomen nuestra universidad. Que es muy distinto a como muchos pueden pensar que es una palabra peyorativa, porque hay mucha gente humilde, mucha gente de barros muy modestos, de mucho esfuerzo, que no hacen esto. Pero claramente se refiere a delincuentes. Alcalde, a propósito de esa reunión que ustedes tuvieron donde estuvo el rector de la universidad, don Carlos Saavedra, él habló, escuchemos. A ver, el campus de la Universidad de Concepción, tal como lo ha dicho nuestro alcalde en determinadas ocasiones, en un conjunto importante de ocasiones, el campus, no es posible imaginar la ciudad sin el campus de la Universidad de Concepción abierto. Sin embargo, no es posible descartar medidas que cambien la historia de nuestra ciudad si es que no somos capaces de resolver y garantizar la seguridad de nuestra comunidad. Bueno, clarísimo, el rector en la misma línea de lo que señala usted, alcalde, don Álvaro Ortiz. Lo que ha llamado la atención son particularmente algunas imágenes más recientes. Por ejemplo, un incidente entre un hombre y una mujer la apuntan con un arma de fuego en la cabeza. Los otros están peleando con puñales dentro del campus. Esta gente no son miembros de la academia universitaria, no son ni estudiantes ni funcionarios. Obviamente es delincuente. Pero lo que llama la atención es la osadía de ir copando todos los espacios públicos. ¿Qué está pasando en Concepción? Porque en Santiago ya todo el mundo lo sabe, todos los canales informan a diario, todo lo que pasa en plazas de armas, paseos. ¿Pero qué pasa en Concepción? Mira, quiero hacer una salvedad. Hay un hecho donde, tal como tú señalas, una persona apunta con un arma en la cabeza a una dama, a una mujer. Ese no es un hecho reciente. Ocurrió, sí, no lo estoy bajando el perfil. Pero esa imagen que recién se viralizó en estos días ocurrió a comienzos de octubre del 2022. Pero ocurrió, no lo estoy bajando el perfil, solo para aclarar los tiempos de las situaciones. La imagen que estamos viendo ahora, eso ocurrió la semana pasada. Ahora, la información que nosotros recibimos por parte de la historia, que esa arma que se habría generado hoy en un proceso de detención de esta persona, no era un arma de verdad. Era un arma a fogeo. Pero que, obviamente, con los niveles de delincuencia, de agresividad que uno ve, cualquier persona que, aunque sea de mentira, le coloque un arma en la cabeza, por lo tanto, el temor estaría presente igual. Quería comentar eso. Sí, alcalde. ¿Qué pasa dentro de la universidad con todo esto? ¿Qué está pasando dentro de la universidad, la comunidad universitaria? Mire, en diferentes reuniones, nosotros hemos planteado, porque va muy de la mano, tres puntos a los cuales poner atención en el comercio ambulante. El centro de la ciudad de Concepción, el entorno del hospital regional que está a media cuadra de la universidad, y el comercio ambulante que se está instalando en la diagonal Pedro Quirrecerra. Si tú conoces Concepción, yo sé que tú conoces Concepción, es esta calle que une Plaza Perú frente a la universidad hacia los tribunales, la diagonal Pedro Quirrecerra. Donde en reiteradas ocasiones hemos planteado, se produce asociación ilícita, microtráfico de droga y una sensación de inseguridad evidente entre las personas que trabajan, residen y transitan por ese lugar. Por lo tanto, nosotros lo que hemos pedido, mano dura también. Si aquí no pretendamos caerle bien a un grupo de personas que finalmente nos está quitando la posibilidad de disfrutar este hermoso espacio, ¿verdad? Todas estas hectáreas del barrio universitario que lo podemos hacer libremente. Fíjate que también nosotros le pedimos al rector que el equipo de guardias que tiene la universidad, que no son de una empresa externa, son funcionarios, los guardias son funcionarios de la Universidad de Concepción, se le tienen que entregar también las herramientas necesarias para poder cumplir su tarea con chalecos anticorte que les permita cuidarse porque el nivel de agresividad es tremendo. El mundo ha cambiado en los últimos años. Las personas que deambulan por el barrio universitario es un perfil distinto de los 80, los 90, de los 2000. Ahora vemos muchas personas que son externas a la universidad que se dedican al microtráfico, se dedican a tomar, se dedican a generar hechos de violencia. Entonces acá nosotros por nuestra comunidad, por nuestros ciudadanos y ciudadanas hemos pedido por favor, hay que hacer todos los esfuerzos, mejorar las coordinaciones, carabineros, PDI, la universidad, delegación, el municipio, para que finalmente no se tome la decisión porque el resto lo dijo claramente. Nosotros no nos cerramos a la opción de que tengamos que cercar toda la universidad de Concepción y eso sería una pésima noticia para todos y todos nosotros. Sí, porque además los parques todo el mundo los disfruta. Es muy hermosa esa sede. Ahora, la constante es que cuando aparece el comercio ambulante, más allá de si los comerciantes ambulantes son gente honesta o no, desesperada por ganarse el pan, aparecen las mafias, aparece la venta de productos robados y se van copando los territorios y eso es lo que les puede estar pasando a la universidad. Se copan el espacio público, llega un momento en que cruzan la plaza, cruzan la calle y ya están dentro de la universidad y si no los paran se van a instalar dentro de la universidad. Esa es la dinámica que hemos visto en otras partes. Y que lamentablemente también se ha dado acá. Personas que llegan en la mañana y que están todo el día y que venden así pero con toda desfachatez y donde están las grabaciones que se han entregado para que la policía inicie un proceso investigativo porque también tenemos que hacer un proceso investigativo. estamos hablando de personas puntuales que están ejerciendo este tipo de ilícitos son bandas las que están dedicadas a esto es parte del crimen organizado y nosotros lo hemos dicho muy claro también Alejandro en el comercio ilegal hay verdaderas mafias que se encargan de cuidar los espacios para que los ilegales vendan de cobrarles mensualmente un dinero para avisarles cuando viene carabinero por reservar ese lugar micro tráfico de drogas situación ilícita y nosotros creemos que esto es una derivada de lo que nosotros con tanta fuerza hemos planteado y donde nuevamente lo reiteramos el día de hoy en la reunión que tuvimos a las 12 del día en la rectoría. Alcalde con toda franqueza este problema que se hizo visible porque aparecieron estos videos en las redes sociales en la Universidad de Concepción ¿está pasando en otros lugares de la ciudad en otros recitos universitarios o escolares incluso? No, no, no tampoco es bueno generalizar no es que en Concepción o en la región del videobio esté ocurriendo esto en todos lados si han ocurrido hechos de violencia y graves y nosotros lo hemos denunciado fíjate que en abril de este año fuimos a hablar con el subsecretario del interior Manuel Monsalvi y le pedimos que el comité policial nacional lo hiciera aquí en Concepción donde se asumieron varios compromisos por ejemplo por ejemplo es bueno también decir a la comunidad que el 70% del parque vehicular de carabineros o está en Pana o no está operativo o está fuera del servicio de la comunidad y ahí pasa por un tema de no sé si hablar de burocracia yo creo de burrocracia porque comprar un repuesto que tenga que pasar por la DIPRES que tenga que pasar por el alto mando de carabineros y una tremenda vuelta hay meses y años en los cuales la ciudadanía entonces por no tener ese vehículo circulando vive la inseguridad y nosotros le fuimos a plantear más recursos se comprometió a entregar más recursos hicimos un proceso de copamiento hace unos meses atrás que fue un éxito y que hemos pedido volver a replicar en el paseo de Petonal en el hospital regional en la diagonal Pedro Quirrecerda y también y eso lo confirmó hoy día el carabinero va a ejercer una labor fiscalizada desde los próximos días al interior de la universidad y estuvimos todos de acuerdo con que eso ocurriera no nos pueden quitar nuestro espacio no nos pueden arrinconar de este hermoso lugar muchas gracias alcalde ha sido muy gentil muy amable gracias Alejandro sí don Álvaro Ortiz Vera es el alcalde de Concepción reaccionando frente a esta situación de emergencia que se generó luego que se aparecieran imágenes ya más reiteradas que vienen hace un tiempo acá donde hay actos de extrema violencia protagonizado por delincuentes dentro del campo universitario eso era por lo menos extraño en Concepción y por eso la alarma que se reventó en todas partes vamos ahora a Argentina porque la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que además fue presidenta de Argentina como ustedes saben ha sido condenada a seis años de cárcel en primera instancia por corrupción y eso que los fiscales pedían 12 años porque habían otros delitos de asociación ilícita pero veamos lo que fue la lectura del fallo de los magistrados del caso quinto condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública bueno nada esto es para explicar qué sistema está funcionando en la Argentina y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del loafer y del partido no no mafia y estado paralelo eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua esta es la verdadera condena esto es lo que querían la inhabilitación perpetua me va a poder meter presa después del 10 de diciembre eso sí siempre y cuando algún empresario algunos caputos de la vida no se les ocurra financiar algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro que eso es lo que usted quiere presa o muerta pero bueno nada muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes y discúlpenme un poco la demencia pero la verdad hay cosas que todavía me siguen indignando el día que no me indignan más será porque entonces ya dejé de hacer política muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas la verdad que el discurso de Cristina Fernández fue larguísimo disparó contra todas las instituciones el Estado habló de que esto es una persecución y que ella no va a ser candidata presidencial por lo tanto el fuero que hoy tiene hasta el 2003 porque es la vicepresidenta de la República la protege pero durante un periodo de tiempo muy acotado que es lo que se ha señalado esa lectura de los jueces en este caso primero la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos ella puede apelar a esta medida en todo caso ya es bastante duro para su carrera política sin duda pero vamos a ver cómo están reaccionando los argentinos con Marcelo Cantelmi que es editor del diario El Clarín sobre todo editor jefe de la sección Mundo para que nos comparta esta noticia que ha impactado en toda la prensa internacional ¿cómo está Marcelo? muy buenas noches muy buenas noches un gusto saludar bueno esto dicen es un fallo histórico así titula la prensa que un vicepresidente en ejercicio de Argentina sea condenado en un tribunal todavía quedan otras instancias pero el hecho ya está instalado si no lo que sucede de ahí el concepto histórico es una medida realmente muy importante crucial además en un país que descree la justicia de modo que para quienes han venido pidiendo hace tiempo algún tipo de sanción legal por lo que ha sucedido a lo largo de casi todo este siglo a partir de 2003 con la gobernanza del matrimonio Kirchner para quienes pedían algún tipo de sanción judicial bueno ahí la tienen si la mente se ha dado es un caso realmente muy importante muy impresionante además por el litigio político que parte prácticamente a este país ahora para informar a quienes están no advertidos de lo que hay acá este es un juicio que ya llevaba algunos años a raíz de actos de corrupción esa es la denuncia en los tribunales para la licitación de obras públicas en el fondo y compromisos con determinados empresarios la presidenta tenía dos cargos uno era digamos corrupción pero había otro que era sobre asociación ilícita que era mucho más grave y entiendo que los fiscales habían pedido 12 años de cárcel así así es se pidió se pidió un cargo por defragoción un cargo por asociación ilícita años de de prisión inhabilitación completa para ejercer cargos públicos asociación ilícita se sabía que no iba a ser fallado porque es muy difícil de probar que exista un acuerdo previo para delinquir que esto sería asociación ilícita es decir que esta gente se puso de acuerdo previamente para organizar una banda para llevar adelante un delito de corrupción además iba a ser un precedente muy complicado legalmente porque es un cargo que se utiliza en general para el narcotráfico pero si efectivamente se probó la defraudación por 6 años inhabilitación total desde ya que tiene de reclamar a la Corte Suprema va a pasar mucho tiempo va a tener tiempo incluso si pretendiera hacerlo y dijo que no lo va a hacer para presentarse a cargos selectivos el año que viene a las elecciones nacionales se trató de agitar todas las bases de este peculiar peronismo del kirchnerismo no hubo tanta gente en la calle esta vez es bastante claro tampoco se lo convocó desde la cabeza de esta estructura que está tratando de mostrar cierta idea de centro para seducir un voto que lo han perdido que es masivo de cierta parte de la clase media que creía en el proyecto de esta gente recordemos que la posición política en Argentina este sería el sector de izquierda en realidad no lo es es un sector bastante conservador caudillesco que no ha ejercido digamos lo que sería la vieja doctrina socialista Argentina tiene 50% de pobre digamos se contradice un poco con la idea de que eso sería el eje de un gobierno supuestamente izquierdo en Argentina prácticamente no queda izquierda como casi casi toda América Latina que lo que hay son socialdemocracias o de formaciones dictatoriales como Nicaragua Venezuela o Cuba lo que hay acá es esta es esta estructura y para la gente que nos está escuchando hago un resumen muy muy breve cuando el presidente Néstor Quínez llega al gobierno en 2003 a los pocos días se formó una empresa que se llama Austral Construcciones que la va a gerenciar un empleado de banco un cajero de un banco de sur de la Patagonia Argentina Lázaro Báez este hombre se convierte en el constructor más importante de Argentina logra una caudal de inversiones absolutamente extraordinarias y más o menos se calcula que un estupro de alrededor de mil millones de dólares a lo largo de este tiempo mil millones de dólares perdón esto fue empresario maestro asociado a los Kirchner me dice usted que por las obras públicas de vialidad en Santa Cruz sobre todo la provincia de Santa Cruz habría tenido vinculación con dineros que ascienden a los mil millones de dólares eso es lo que le entendí exactamente esa es una cifra una cifra que se plantea con la salvedad que por lo menos ahora a nivel judicial este hombre está bajo una condena ya de 12 años hoy se le acabo de agregar otra de 6 años por un lavado que si se pudo detectar de 55 millones de dólares igual el Tribunal de Tasación de Nación terminó que en ese periodo adquirió escuchen las cifras 1.412 bienes por los 105 millones de dólares un incremento del patrimonio personal de 12.131% y de la empresa de otras construcciones de 42.638% haciendo obras que en general no las terminaba y que eran pagadas casi automáticamente por el Estado se supone que estas obras eran un arreglo entre Báez empleado testaferro de la familia Kirchner para operar para ir lavando el dinero que se lavaba en distintas empresas de hotelería donde se vendían se alquilaban cuartos que nunca eran ocupados es una gran estructura bastante endeble desde los jurídicos han quedado señales por muchas partes respecto a realmente un robo consistente según los acusadores desde el 2003 hasta el 2015 que es cuando operó esta empresa de manera ordinaria en esa fecha marcelo en este caso habían involucrado algunos ministros ministros de planificación debido ¿qué pasó con él? el ministro el ex ministro de planificación debido que fue un asociado muy muy fuerte la familia Kirchner muy abandonado está detenido en su casa en este momento del mismo modo que la Zorobáez hoy fue exonerado de uno de los cargos por parte del tribunal hay una lista importante ahí de acusados no solamente de heridos sino el ex vicepresidente de la nación Armando de Dudú vicepresidente de Cristina Kirchner que terminó no detenido y hace poco liderado bajo cargos de haber intentado estafar a la empresa de fabricante de los billetes en Argentina el secretario de transporte Ricardo Jaime conocido porque llevaba bolsos de dinero constantemente a ciertos domicilios del fallecido expresidente Néstor Kirchner el caso de José López que se hizo famoso en el mundo porque fue este individuo que a la noche lanzó cantidad de bolsos con millones de dólares a un convento religioso acá en la provincia de Buenos Aires un hombre muy importante dentro del círculo de poder de la familia Kirchner y después el secretario personal de Kirchner Daniel Muñoz que falleció pero que logró armar una fortuna de 120 millones de dólares con grandes propiedades en Río Gallegos y sobre todo en Estados Unidos en Miami y en New York Marcelo Cristina Fernández es la vicepresidenta por lo tanto tiene entiendo yo un fuero ¿qué significa eso? ¿cómo le va a jugar a favor o en contra? No, ella va a estar protegido por estos fueros si fuera legisladora solamente y no tuviera este cargo tan relevante también estaría protegida en Argentina el fuero protege a los legisladores como en otras partes del mundo tuvimos un presidente con una verdadera legión de delitos comprobado por la justicia Carlos Menem que vivió protegido en un escaño del Senado por estos fueros ella tiene esta protección legal va a poder por eso si quisiera presentarse el año que viene creo que el dato más importante la enorme perorata que hizo hoy la vicepresidente nosotros decimos vicepresidente porque vicepresidenta si tiene un artículo la adelante no correspondería la vicepresidente de Argentina hizo un largo discurso hoy después de la del del el anuncio del proceso por supuesto cargando contra la justicia señalando que la justicia es algo así como la dictadura militar pero esta vez con con las ropas civiles de los de los jueces que lo que están haciendo es combatir a líderes populares suele compararse ella misma insistentemente con Lula da Silva no hay grandes comparaciones entre Lula da Silva y la vicepresidente Cristina Cristina Kirchner pero de todas maneras el dato más importante hoy fue que insistió lo dijo varias veces no se va a presentar a ningún cargo electivo en adelante este va a ser escuchemos Marcelo escuchemos a la vicepresidenta cuando habla de estos temas bueno nada esto es para que explicar que sistema está funcionando en la Argentina y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del lawfare y de y del partido no no mafia y estado paralelo eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel ni a inhabilitación perpetua esta es la verdadera condena esto es lo que querían la inhabilitación perpetua me va a poder meter presa después del 10 de diciembre eso sí siempre y cuando algún empresario algunos caputos de la vida no se les ocurra financiar algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro que eso es lo que usted quiere presa o muerta pero bueno nada muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes y discúlpenme un poco la vemencia pero la verdad hay cosas que todavía me siguen indignando el día que no me indignan más será porque entonces ya dejé de hacer política muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas bueno Marcelo ahí vemos parte de las declaraciones de Cristina Fernández también entiendo que la subsecretaría de derechos humanos del gobierno ha reaccionado y dice que esta resolución judicial es un ataque contra el proceso democrático ¿es exactamente así? eso es lo que dicen ellos la casa ha sostenido que la justicia es un ariete de una especie de conspiración internacional extremadamente compleja que está destinada a perseguir a los líderes populares por eso se la juzga no es que se la juzgue como ha sucedido en Perú con tanto tanto mandatario por violaciones a la ética y a la conducta por la defraudación sino que esta es una especie de conspiración para impedir que Cristina Kirchner vuelva al gobierno que las encuestas lo que señalan que sería muy difícil volver al gobierno porque si bien tiene mucho voto dentro del peronismo no tiene mucho voto en el resto de la población votante de Argentina digamos la situación de Argentina como ustedes saben es una calamidad económica y en general se atribuye esta calamidad económica la mala gestión de los gobiernos kirchneristas sobre todo del actual que es un gobierno que generó la vicepresidente al señalar abusado por la mañana que el nuevo presidente de Argentina iba a ser Alberto Fernández digamos así se hizo el dedazo del actual gobierno el gobierno es un fracaso tiene enorme cantidad de problemas de Argentina tiene una inflación de tres dígitos no la puede revertir más o menos hay un millón y medio de planes de asistencia social que se reparte de una manera bastante polémica es muchísimo dinero que nace de la emisión monetaria porque Argentina no tiene inversión Marcelo ese diagnóstico económico catastrófico efectivamente con las consecuencias sociales tiene ahora este hecho ¿cómo va a repercutir en la estabilidad del gobierno en su capacidad de operar y sobre todo que va a reaccionar la opinión pública argentina frente a un hecho judicial este es un fallo aunque sea en primera instancia bueno está muy desgastada las figuras políticas en Argentina te diría que casi todas pero particularmente la del sector kirchnerista al cual una gran parte de la población le atribuye la responsabilidad por lo que está viviendo el país digamos en Argentina hay un enojo muy fuerte contra el sistema político y esta señora es representativa claramente es una gran gran cara del sistema político no parece haber hoy muy poca gente en la calle no parece haber una gran movilización y no parece haber que en adelante esto se reproduzca en un apoyo decidido se parece mucho lo que sucedió con Lula da Silva cuando fue detenido que la justicia lo condenó 12 años de prisión luego fueron 500 días y fue muy poca gente a acompañarlo cuando le tocó nada menos que ir a la cárcel y eso era porque estaba muy desgastado el PT y el propio Lula da Silva en aquel momento más allá de la irregularidad que hubo en el proceso judicial contra Lula da Silva en aquel momento hay que reconocer que la corte suprema tuvo que desactivarlo porque tuvo mal hecho en el caso de Argentina no parece haber ese tipo de datos porque los juristas de Argentina y de internacionales señalan que se hizo todo exactamente como fijan los libros digamos acá un juicio absolutamente abierto con derecho a la presentación de pruebas a las dos partes a la refutación se cumplieron todos los pasos hubo un aluvión de pruebas casi más de una tonelada de pruebas respecto a lo que sucedió a lo largo de este enorme periodo de defraudación en donde una familia presidencial acaba siendo una de las fortunas más importantes de Argentina a lo largo del tiempo que le llevó constituirse en gobernantes ahora que va a pasar con Cristina Fernández ella tiene derecho a apelar sigue en el cargo pero como se puede calcular lo que va a pasar en los próximos meses y en un año más si si más de un año diría esta condena no está firme en Argentina la firmeza de las condenas establece primero casación y luego pasa a la Corte Suprema ese es un trámite extenso hasta que eso se produzca hasta que la Corte Suprema diga si si efectivamente la condena está bien aplicada no va a pasar nada está Cristina Kirchner liberada a todo tipo de límites a nivel político puede ejercer su función como ahora perfectamente su libertad y pasar en adelante a intentar tener un cargo si es que lo que lo pretende digo puede ser que nosotros tengamos un par de años hasta que la Corte Suprema se defina y si ella postula y gana sigue con impunidad perfectamente ella puede buscar lo que se plantea que es lo que los analistas consideran que va a terminar haciendo que va a buscar una banca del Senado de la Provincia de Buenos Aires donde le queda una parte importante del voto peronista el voto pobre peronista de la gente que cree que tiene que volver al poder Cristina Kirchner lo cual le garantizaría una banca senatorial y con eso lograría un escudo de protección a lo largo del tiempo insisto con el ejemplo de Carlos Melen Carlos Melen termina muriendo como senador protegido toda la vida por ese escudo Marcelo como para ir haciendo una conclusión general de toda esta situación para el público chileno finalmente tú tienes certeza que va a cumplir con penas de cárcel ella o su aliado o su socio o no va a estar nunca presa privada de libertad no yo tengo certeza en lo personal es muy subjetivo que no va a estar nunca presa Cristina Kirchner perfecto muchísimas gracias bueno el tema de la corrupción queremos agradecer a Marcelo Cantelmi es editor jefe de la excepción mundo del diario Clarín el diario más importante de Argentina haciendo un análisis de los sucesos que hemos estado señalando bueno tenemos más temas y vamos a hablar también de nuestro país estamos muy entrampados con el tema acá en Chile de la famosa proceso constituyente así que los invito a seguir conversando ya llegaron nuestros colegas ¿cómo estás? hola muy buenas noches yo no sé por qué siempre tomo ese helado te saluda acá me saludamos oye bueno ustedes vieron lo que pasa en Argentina que es una cosa insólita pero eso pasa en Argentina en Chile no sé si pasaría alguna vez no creo que se llegue a esos niveles bueno vamos a contarles que tenemos invitado a Camila Miranda presidenta de la fundación Nodo 21 y a Hugo Herrera analista político académico de la Universidad de Vigo Portales que hayan estado con nosotros en otras ocasiones para hablar de temas de transparencia pero no puedo dejar de preguntarles qué es lo que opinan de Argentina que esto es condenada la vicepresidenta a seis años y fue presidenta argentina en ejercicio del cargo claro tiene fuero yo aquí no me apresuro a tomar posiciones creo que hay que conocer más antecedentes y sabemos que también la historia de Cristina es compleja el sistema judicial de Argentina también es complejo y han habido historias de corrupción involucradas pero es difícil hoy día bueno escuchaba las expresiones de la vicepresidenta respecto a su descargo de decir bueno aquí hay una operación política que hace poco ella recibió un atentado en su contra entonces creo que hay que esperar un poco más y no me adelanto ahí a emitir juicios y usted profesor Herrera yo lo veo medio truculento digamos tampoco me atrevería me atrevería a adelantar juicios pero sí si uno mira retrospectivamente esto es todo menos menos institucional por decirlo así o sea aquí hay un un ex fiscal que apareció muerto al parecer dicen que se habría suicidado digamos o que lo habrían suicidado quizás es una lamentable noticia después este intento de asesinato que tampoco está tan claro si fue auto atentado atentado para movilizar a la gente claro creo que creo que sí además uno puede sacar lecciones en el sentido que cuando hay un partido tan poderoso como el justicialista que va desde la izquierda a la derecha y copa el espectro político es muy difícil controlar el poder digamos bueno Perón decía los argentinos son todos peronistas lo que pasa es que hay de derecha de centro de izquierda civiles militares bueno vamos a ir a nuestros temas después de una pausa que está pasando con el proceso constituyente está con un pie en el cajón como titulaba ayer un medio de comunicación o estamos a portas de que haya un acuerdo sorprendente y vamos con el club de amigos de la política de la política de gobierno de la política de estado estamos con el profesor Hugo Herrera analista político académico de la universidad de Icoportales y Camila Miranda presidenta de la fundación nodo 21 para analizar el momento político en nuestro país que está bastante enredado y a propósito como nota introductoria veamos qué está pasando en el congreso en la jornada de hoy que el estado presente en la mesa sabe que el órgano electo fue completamente desechado porque no tiene los votos y muy por el contrario tenemos espacio para un organismo mixto de una mixta tenemos que hoy día conversar los términos pero lo que yo les quiero señalar es que nosotros queremos avanzar en el cumplimiento nuestra palabra empeñada en una buena y nueva constitución nuestra preferencia vamos a seguir insistiendo en un órgano 100% elegido por la ciudadanía no entendemos la obstinada rigidez de la derecha de no abrirse también a fórmulas donde los expertos y las expertas puedan ser ratificados por la ciudadanía porque hay fórmulas para aquellos pero claro en esto nadie tiene ni la derecha ni nosotros tenemos la posibilidad de habilitar un nuevo proceso constituyente aprobado por cuatro séptimos en el congreso por tanto esto implica un acuerdo a ver nosotros hemos señalado siempre que creemos en un órgano 100% electo democráticamente y paritario y esa es nuestra postura y además hemos dicho que tiene que ser un órgano pequeño con menos tiempo con tiempo más acotado porque ya están todas las propuestas encima de la mesa así va en el congreso nacional el proceso constituyente están reunidos los parlamentarios en el ex congreso nacional en rigor acá en santiago que fue el congreso histórico y están conversando con la idea de no terminar la reunión hasta que no lleguen a un acuerdo pero hay dos tesis uno capta en el ambiente conversando con políticos uno dice que el proceso va con un pie en el cajón o sea a punto de morir otros dicen que estamos ante un acuerdo inminente que puede salir en cualquier momento ni siquiera en los próximos días de todo eso lo cierto es que no comimos ni empanada ni vamos a comer pan de pascua dicen algunos porque no sale el acuerdo como se está viendo Camila este proceso de poco desde fuera con una posición más crítica tomando el ejemplo del pan de pascua como lo decía hace un rato yo prefiero comer un buen pan de pascua que un pan de pascua mal horneado usando los símiles típicos aquí en las conversaciones de la cocina pero aquí yo veo lo relevante es que se han avanzado en varias etapas de esta conversación la primera fue un planteamiento que puso sobre la mesa la derecha en particular sobre tener un proceso con bordes y se pactaron 12 o 13 bordes que delinean de alguna forma una estructura un corazón esencial de un nuevo texto constitucional que de alguna forma si uno interpreta digamos las falencias del proceso fallido una cosa tenía que ver con los contenidos entonces uno diría bueno ahí hubo un espíritu un ánimo conjunto de llegar a suscribir y decir que es lo común que creo que está dibujado en eso luego la conversación ha estado vinculada con el mecanismo que han habido las mismas ideas más o menos sobre la mesa desde el plebiscito del 2020 donde ya aparecía como una de las opciones esto de un órgano mixto con participación en ese momento del congreso y la ciudadanía dijo contundentemente congreso no te metas y cierto habilitó el proceso que ya conocemos y hoy día es un poco esa la conversación que está trabando el acuerdo y a mí me llama la atención porque hay sectores de la derecha que en algún momento se plantearon por un órgano 100% electo porque justamente la lectura de la derrota del proceso anterior el 4 de septiembre con una ciudadanía que contundentemente dijo no a la propuesta tenía que ver efectivamente más con los contenidos y también cuando uno se preguntaba por las razones del rechazo aparecía temas que dieron temor comportamiento de convencionales pero nunca es que fue electa por la ciudadanía la ciudadanía no argumentaba eso entonces a mí me parece hoy día complejo que el argumento sea es que un órgano 100% electo no asegura prudencia y moderación que es la argumentación de la senadora Núñez de Renovación Nacional hace poco para decir por qué un órgano 100% electo era problemático y sería repetir en la dimensión que fuera el proceso anterior la ciudadanía votó que tenía bien clara la película y no le gustó lo que se hizo y votó que no pero por qué eso se aplaude y no se atreven a que esa lógica continúe profesor don Hugo usted cómo va viendo este entrampamiento y si lo ve más cerca de la tumba como si alguno le pide en el cajón o que se puede llegar a un acuerdo en cualquier momento a ver esto es política entonces las predicciones pueden siempre fallar pero yo tiendo a pensar que aquí no hay vuelta atrás digamos o sea que algún acuerdo va a salir en el sentido de que sería impresentable de parte o de la derecha o de la izquierda aparecer bloqueando lo que entendemos como un proceso constituyente además porque es el único proceso que queda abierto o sea a esta altura nosotros no podemos apreciar en el gobierno una capacidad de impulsión política decisiva en virtud de la cual uno vea que hay una agenda de reformas grandes conversadas con todos los sectores y puestas sobre la mesa la reforma tributaria está en discusión qué sé yo el gobierno no se ve al gobierno avanzando digamos entonces en ese sentido es el camino que queda y veo entonces impresentable echar pie atrás ahora dicho eso yo creo que hay algo que rescataría por poner el vaso medio lleno y es que estas conversaciones han vuelto a poner en la palestra la importancia de conversar probablemente se llegue a un buen resultado yo estoy optimista con algunas salvedades pero la importancia de conversar porque bajo la premisa de que lo que está aquí en juego no es cualquier cosa es la legitimidad del sistema político en su conjunto no estamos hablando aquí de economía solamente no estamos hablando aquí de moral o algo así como la emancipación solamente estamos hablando de la legitimidad del sistema político en su conjunto entonces es como la vuelta de la política uno podría decir en la conversación sin deslegitimar la conversación o sea el ponerse el ponerse de acuerdo la disposición al ponerse de acuerdo que estuvo tan como pasada de moda durante un buen tiempo yo creo que eso es una buena señal tanto desde la izquierda como desde la derecha estaba pasada de moda una derecha que insistía en el economicismo y una izquierda muy moralizante impedían el diálogo ahora más allá del mecanismo que se apruebe yo creo que lo fundamental es que se apruebe por una amplia mayoría porque aquí lo que sería fatal es que una parte importante de los que están actualmente conversando de las fuerzas políticas que están en la discusión se desvinculara del proceso o sea que aquí hubiera un acuerdo con no sé un 10% de designados por decir algo o un cuarto designado pero que un grupo importante en el congreso dijera no esto no es nuestro y ese proceso está viciado desde el inicio eso sería fatal yo creo que aquí el proceso que sea pero con un gran acuerdo eso es lo fundamental de todas maneras eso va a ser determinante pero acá estamos en una situación absurda recojo lo que señalaba Camila la ciudadanía ha sido impecable ella dijo quiero una nueva constitución casi el 80% y segundo que la hagan independientes ciudadanos no los parlamentarios a eso se refería ¿no? y después la clase política le dice ok hágalo y con hoja en blanco es la clase política la que le dice hoja en blanco la ciudadanía elige con gran sorpresa pero después cuando se llega a una propuesta la ciudadanía dice no no es esto entonces ¿a qué le tiene miedo la clase política que quiere reducir la participación de la ciudadanía en todo esto del mecanismo y entregárselo a expertos cuando la ciudadanía ha demostrado más racionalidad que toda la clase política junta y la que está entrampada en la clase política no la ciudadanía justamente eso el problema digamos del avestruz tú tienes la cabeza metida en efectivamente el congreso tiene sus propias dinámicas y supone construir acuerdos en la virtud que se juntan mayorías para suscribir esas votaciones pero aquí yo me planteo una pregunta y en general se la hago a los sectores de la derecha ¿qué es lo que le genera una fundamentación para decir que un órgano mixto no es una convención un órgano mixto va a ser legítimo porque la respuesta a la crisis política más viable el camino digamos para dar resolución a los dilemas que tenemos hace rato adeudados va a ser esa entonces justamente yo creo que ahí la ciudadanía ha sido sumamente contundente y aquí se da una tensión entre reconocer la voluntad popular y por otro lado pensar en una voluntad una especie de voluntad nacional que en algún momento lo plantean las derechas en los años 70 en Chile que tenía que ver con mediar la interpretación de lo que requiere Chile y a mí me parece que justamente un debate constituyente la pregunta sobre qué quiere Chile la tiene la ciudadanía y eso lo ha dejado muy claro yo creo que eso es lo llamativo y también si uno quiere tomar las encuestas con todas las críticas que les podamos hacer metodológicas de su alcance de la ciudadanía en algo que son persistentes se deben decir se quiere una nueva constitución va variando las opciones del organismo pero lo que sí se mantiene persistente es que no sea escrita por el Congreso que participen independientes incluso por sobre partidos y eso es llamativo porque el acuerdo lo están suscribiendo partidos y además en otras las mediciones recientes aparece una crítica una desconfianza muy profunda de los partidos políticos que es en lo que se sustenta este acuerdo cierto que los partidos lleguen a un consenso de cuál debería ser el camino para encauzar el proceso y desde luego si uno recoge las razones de la derrota de la convención constitucional en definitiva hay razones que tienen que ver más de fondo o sea con qué Chile plantearse y esa conversación bueno por eso hay una distancia grande entre sociedad y política porque esa conversación se perdió entonces aquí la cuestión es negociamos ceder ¿qué significa? para sacar partes de cada una de las propuestas y construir algo yo creo que eso sería un mal indicador de ceder porque la pregunta a mi parecer del acuerdo es cómo se sale de la crisis que es la deuda constitucional conjuntamente y si eso implica buscar otros tiempos otro mecanismo a mi parecer hay que persistir en que sea 100% electa por una cuestión de voluntad popular y de que se trata de una nueva constitución pero en definitiva creo que el indicador tiene que ser ese porque si no la idea de ceder puede venir en cualquier cosa y aquí hay que tener una mirada más largo plazo estamos buscando una solución para el largo plazo no para una ecuación de este momento porque el gobierno está más debilitado en cierto ámbito o porque me fue mejor con lo que proyectaba que iba a pasar en el plebiscito si no volvemos la conversación ahí vamos a tener una solución que va a durar muy poco y eso creo que es grave en términos de la crisis institucional profesor le transmito esa misma inquietud uno ve a la ciudadanía clarísima le pregunta a usted en una encuesta la gente dice 100% electa por amplia mayoría pero son los políticos los que no quieren que sea 100% electa o sea son los políticos los que desconfían de la ciudadanía a la cual dicen representar y la ciudadanía recela de los políticos o sea mientras más vamos a un sistema designado menos legítimo va a ser y está a la luz de lo que la gente está diciendo en la encuesta si yo coincido con con el diagnóstico ahora creo que estamos aquí ante una petición de principio o sea nos falta una base firme sobre la cual operar porque esta crisis para superarla uno deberá pensar en una agenda importante de reformas por ejemplo por la vía constitucional pero también hay que hacer una renovación de los liderazgos y una renovación de los discursos ahora el problema es que no hay stock de élites o de grupos dirigentes nuevos digamos los que uno pueda acudir por supuesto que hay este gobierno ha implicado una renovación importante pero no es fácil no es fácil y la propia convención pasada mostró que tampoco es tan fácil buscar gente y ponerla gente de afuera y ponerla porque hay un claro hay un cierto oficio hay un cierto conocimiento de aquello que es la política que es el arte de lo posible o sea uno no puede pasar la planadora simplemente porque hay una mayoría circunstancial ahora dicho eso yo creo que lo que me ha faltado en este debate que uno ve desde fuera por cierto pero me ha faltado es reparar en la importancia del aspecto simbólico así como de aquí no puede salir un acuerdo del que se desentienda un grupo importante también sería relevante ocupar todas las herramientas que da el proceso constituyente para recomponer la legitimidad para producir símbolos en los cuales el pueblo la ciudadanía pueda volver a sentirse reconocida y eso tiene que ver con un procedimiento que favorezca la emergencia de liderazgos nuevos ponderándolo con el que sean personas cercanas a los partidos políticos pero para eso no hay que designarlo para eso bastan las elecciones y lo otro que yo creo que podría ser importante pero esto claro es una posición más bien personal es que si nosotros miramos la historia constitucional Chile tiene en el fondo una gran constitución que es la del 25 la del 80 fue una interrupción porque fue un golpe de estado violento que se yo el plebiscito no está validado etc pero la de 1925 tiene la gracia de que fue reconocida hasta el final por los dos bandos Allende y los golpistas la invocaron esa constitución a su vez se remite se entiende a sí misma como reforma de la constitución de 1833 y nosotros podríamos pensar ahí en un símbolo en un eje de la historia republicana completa en la constitución del 25 por supuesto que los contenidos uno puede discutirlos pero como símbolo me parece que sería un real aporte más aún porque fortaleció al estado social los rudimentos del estado social se instalan con esa constitución entonces uno podría decir en este proceso uno podría retrotraerse a la constitución del 25 y tener en Chile una constitución lo que es muy valioso también porque mientras más estables las constituciones sabemos más estables las democracias más van madurando y se produce el proceso de aprendizaje que es inevitable en estos casos mentiras verdaderas y el futuro del proceso constituyente estamos analizando acá y me llama la atención que había una cierta sensación de comprensión más allá del arte de la política estamos todavía a nivel de los principios que la ciudadanía está más clara en Chile que los políticos que los políticos recelan de la ciudadanía y por eso que buscan ponerle que sea mixto que sean los expertos como si salieran no sé de dónde y por otro lado la ciudadanía ha sido absolutamente racional de un comienzo y acaban de alojearla la ciudadanía rechazó por amplio margen esa constitución porque no le gustó porque estaba pasada con otro pueblo o sea la ciudadanía consistente la política desconcertada agregándole complicaciones ¿hizo bien el presidente Boric en meterse en este momento en este debate? a ver yo creo que ha tenido que ha tenido desaciertos en haberse el gran desacierto fue haberse metido antes porque ahí se jugó mucho capital político por una propuesta que era a todas luces muy radical al punto que el 62% la rechazó pero yo no dejaría de lado que el presidente creo que es importante que se involucre pero en el sentido de ir apoyando el proceso de ir desde atrás porque la sede en la que está radicada la discusión es la legislativa lo queramos o no porque son trampas y ese es el problema de la sede legislativa ya más el mismo dijo que lo resuelve el congreso claro claro eso está bien entonces ir apoyando yo creo que está bien pero el punto claro es cómo hacer avanzar el proceso una vez que esté instalado y aquí yo coincido o sea Chile tiene una yo no lo llamaría necesariamente centrista a la ciudadanía la llamaría sensata tiene una sensatez efectivamente y aquí hay algo que está muy mal porque cuando uno tiene 3 millones de personas en las calles eso no hay que olvidarlo es porque algo está muy mal y hay que ver los factores el hacinamiento la segregación la falta de lugares de encuentro la falta de la educación cívica uno podría agregarla y una serie de otras causas los problemas de la educación sin ir más lejos que están afectando la legitimidad de las instituciones porque no está bien la ciudadanía no se siente bien entonces en ese sentido el proceso hay que encauzarlo y el punto es este ¿por qué desconfiar tanto? o sea yo entiendo las aprehensiones aquí se curaron de espanto algunos digamos con lo que pasó en la convención el país estuvo hasta cierto punto en vilo por planteamiento exorbitante o destemplado pero pero ¿por qué temerle a una convención por ejemplo más pequeña con listas quizás cerradas nacionales se podrían hacer listas nacionales y uno ahí pone los expertos porque la tecnocracia claro funciona pero ponga candidatos preparados pero como claro o como asesoría o como ilustración de los miembros de los partidos políticos que era la gracia pero aquí nuevamente estamos con un problema que era la gracia que tenían los partidos no sé vencemos los años 50 60 eran reales centros de formación cívica hoy día no sé si los partidos pueden ser llamados de esa manera los grupos profesionales en administrar el estado donde los contenidos las ideologías eso se perdió hace mucho rato efectivamente y en el fondo es una carrera profesional pero dentro de la estructura de administración del estado digamos los partidos en ese sentido se han empobrecido pero el presidente concreto se mete pero se mete con una fórmula 100% electa para ordenar al oficialismo y conversa con el presidente de la UDI Javier Macaya le compra el 100% va a su partido le dice None mixta 50 y 50 y ahí estamos entonces la pregunta es el presidente hizo bien en poner la meta del 100% porque si ahora su propio bloque empieza a descolgarse va a quedar bien desautorizado yo lo que encuentro particular de la discusión sobre el mecanismo es que le estamos poniendo como a un ejercicio que el escrutinio popular como si fuera una cuestión digamos extrema es como se aferran en el 100% a mi eso me llama la atención porque básicamente son todas autoridades electas por el 100% de la ciudadanía que participa de esa elección entonces yo creo que aquí en el involucramiento la participación del presidente también hay una responsabilidad porque justamente cuando la ciudadanía participa considerando el esquema que ya decíamos baja procesos de participación en otros lugares el déficit de formación cívica que arrastramos etcétera tú dices al menos en la elección hay cierta responsabilización colectiva de lo que estás decidiendo y por tanto después puedes decir me frustró haber escogido a tal persona y no digamos interpretó las razones por las cuales yo le di mi voto al menos genera una responsabilización que uno la puede leer en las digamos recientes votaciones mayoritarias de la ciudadanía donde dijeron esta propuesta no entonces yo creo que hay una responsabilidad también hay institucional en primero decir la democracia es un principio es un mecanismo también que ha costado mucho y que hay que asegurarla y esa ha sido la posibilitante en las condiciones en las que tenemos de que todas y todas podamos participar y decir soy responsable de esta decisión y después podamos criticar incluso con con cierta moralidad ¿cierto? me parece que este parlamentario que escogí lo está haciendo bien o lo está haciendo mal porque al menos me fue a convencer con una idea entonces creo que hay una responsabilidad de alguna forma de Estado en el involucramiento y en la defensa de una elección popular con un proceso tan importante como una nueva carta fundamental ahora eso efectivamente está cruzado por otras variables que tiene que ver con que el gobierno tiene una agenda de reforma que hoy día todavía no alcanzan o no construyen un acuerdo transversal de todos los sectores políticos para algunos la tesis es que justamente porque está el acuerdo constituyente entrampado eso imposibilita conversar ¿cierto? negociar sobre las otras materias uno podría decir bueno ahí está el embudo pero creo que ahí están también las tensiones que tienen que ver con otras dimensiones del gobierno y que también una oposición es oposición un gobierno efectivamente no comparte la agenda del gobierno entonces pero me parece que en el rol de prever como jefe de Estado básicamente que la democracia no se vea como un extremo sino como una condición que necesitamos para enfrentar la crisis creo que ahí es relevante que se involucre ahora el presidente se involucró de pronto pide que sea rápido que salga esto él se juega por el 100% electo trata de ordenar al oficialismo pero en el oficialismo senadores de su propia coalición y diputados de su propia coalición se han abierto a estudiar la fórmula mixta ¿eso desautoriza al presidente que se le descuelguen después de que se supone que estaban todos ordenados? yo creo que indudablemente y ahí creo que hay un déficit del gobierno porque pensemos en los dos flancos que tiene abierto el constituyente y el de las reformas en ninguno de los dos uno aprecia al gobierno preparando escenarios adelantándose a las jugadas y lo mismo pasó con el plebiscito de salida el gobierno no se adelantó se limitó a hacer campaña como un porrista hace campaña simplemente pero no visualizó lo que venía después y al punto que fueron sorprendidos y no tuvieron nada que proponer yo creo que el gobierno en ambos campos está muy en la coyuntura pero no está haciendo lo que se le pide a un presidente de la república digamos que es diseñar escenarios conducir el proceso político para hacer posibles esos escenarios y llevar adelante en este caso los grandes acuerdos para las grandes reformas tributarias de pensiones de salud que se quieren hacer y por otra parte liderar el proceso constituyente no por la prensa no por la prensa esto tiene que ver con conversaciones que se llevan a cabo entre los partidos entre los líderes políticos la política es muy dinámica y hay que lograr captar eso el presidente de la república está dotado de unas capacidades formidables la institución de la presidencia de la república tiene unas capacidades de impulsión formidables pero se requiere alguien que sea capaz de usarla y hasta ahora yo no he visto también hay un tema de experiencia no quiero aquí ser destructivo pero hasta ahora no se ha visto al presidente haciendo ese ejercicio de impulsión que corresponde a su cargo bueno profesor don Hugo Camila les quiero agradecer que hayan participado nuevamente con nosotros tratando de desmenuzar y entender a nuestra clase política porque la ciudadanía está tan clarita despejada y además está en otra a esta altura pero la clase política dicen que a lo mejor en las próximas horas o en los próximos días podríamos llegar a un acuerdo otro dice que esto ya está en el cajón que cada día está peor pasando a castaño oscuro que es lo que está pasando nadie sabe pero ahí están reunidos y bueno esperamos todos que esto tenga una salida porque lo peor es dejar los procesos botados le cuento que a la vuelta tenemos una nota muy bonita han escuchado hablar del metaverso de todo esto de la inteligencia artificial nuestro amigo Nicolás Copano se ha preparado ha estudiado y nos viene a enseñar entonces les dejo con la siguiente nota lo que antes veíamos en películas o series de ficción y quizás soñábamos con algún día lograr vivirlo hoy se está volviendo realidad o tal vez post real gracias al metaverso hola soy Edir bienvenidos a este primer vistazo de Facebook Horizon la red social pero en realidad virtual vivimos un ciclo de odio en 1992 Neil Stephenson escribiría una novela de ciencia de ficción que nos situaba en el ciberespacio y que con el tiempo denominaríamos metaverso este libro aportó unos cuantos contenidos que trascenderían en el tiempo como lo es el término avatar y la aplicación a juegos masivos o MMORPG de esta manera el metaverso se define como entornos donde los humanos interactúan e intercambian experiencias virtuales mediante uso de avatares no obstante decir experiencias virtuales es quedarse corto ya que en conjunto con la aplicación de internet ya se habla de experiencias multidimensionales sin embargo antes de que Mark Zuckerberg anunciara su nuevo proyecto meta ya la sociedad ha tenido cercanía con la realidad virtual el caso más emblemático fue el fenómeno de Pokémon GO aplicación que utilizaba la nostalgia de ser un entrenador Pokémon y poder competir con tus amigos todo esto al alcance de tu celular y tu entorno incluso en 2003 Second Life se establecía como una comunidad virtual y si bien uno necesitaba acceder a internet el uso de Second Life era gratuito Lenza se hizo tendencia en redes sociales y esto se debe a que es una inteligencia artificial que convierte tu rostro en dibujos artísticos lo que podemos encontrar incluso en temas como anime de esta manera uno se percata que la realidad virtual está cada vez más cerca de nuestras vidas incluso en el trabajo imagina si pudieras estar en la oficina sin tener que ir al trabajo todavía tendrías esa sensación de presencia espacio compartido esas interacciones fortuitas que hacen que tu día sea accesible desde cualquier lugar Mark Zuckerberg dio un gran salto cuando anunció que el conglomerado de tecnologías y redes sociales se llamaría meta aludiendo al metaverso ya no solamente se tendría una segunda vida en paralelo sino que esa post realidad puede ser parte de tu vida cotidiana como trabajar en tu oficina pero sin tener que trasladarte a ella ahora bien no todo es color de rosas es necesario precisar que facebook o meta entre otras redes sociales son empresas que muchas veces lucran con nuestra información personal incluso el caso de Cambridge analítica consultora británica que recopiló información de millones de internautas sin su consentimiento y con fines políticos dejó a Zuckerberg en jaque y junto a él la aplicación facebook de esta manera las preguntas son ¿qué tan beneficioso puede resultar el metaverso y la inteligencia artificial como lensa en las personas? ¿existirán reglas de convivencia en el metaverso? ¿qué efectos negativos podría tener el metaverso y la inteligencia artificial en las personas? Te plantea un conjunto cuando adquieren voluntad propia Oye Alejandro estamos acá nuevamente juntos muchas gracias por la invitación cuando se gana se repite Mira caballo que gana repite Sí pero no quiere decir caballo ¿por qué también ser tan especista digamos que es un debate? Bueno Nicolás Copano está con nosotros ha preparado todos estos temas vamos a hablar de metaverso vamos a hablar de inteligencia artificial y otras cosas que vayan saliendo en la conversación para aprender así que yo me pongo aquí atento profesor No yo siempre aprendo de usted así que el revés esta noche Ah verdad bueno pero yo esto no sé mucho así que cuénteme que yo me quedé en la física clásica después la cuántica un poquito pero ya esta cuestión va por otro lado ¿qué es lo que hablan cuando hablan del metaverso? A ver el metaverso es un concepto acuñado por Mark Zucker el dueño de Facebook el dueño de Facebook que yo no sé si ustedes vieron una película que se llama La Red Social ahí se cuenta la historia de este creativo que tenía una personalidad un poco osca y propia que cometió una serie de imprudencia que lo condujeron a ser el dueño de una de las corporaciones digitales más grandes de la tierra que hoy está apostando por un nuevo proyecto ese nuevo proyecto es tratar de traer algo que durante años se ha teorizado pero no ha resultado comercialmente en la realidad virtual y esa realidad virtual está reetiquetada como metaverso entendiendo que también su empresa se llama meta el metaverso es la vieja fantasía de que nosotros con lentes podremos ver cosas que no estamos observando en el día a día que podremos conducirnos a mundos virtuales que podremos trabajar en lugares coordinados y a través de una tecnología que hoy está en el país que se llama Quest 2 Quest 2 lo pueden comprar cuesta unos 700, 800 mil por la inflación estuvo a 600 mil en su momento uno puede llegar a tener un casco de muy buena calidad para ingresar estos contenidos que son mundos ahora oye yo me puse un casco el otro día en esto de la Comic Con ese mismo claro pero yo me dijeron ya apriete cosas y estaba lleno de botones no sabía cuál disparaba cuál volaba creo que morí pero no estoy seguro pero voy a estar mariadorcito sí tengan cuidado el punto de Alejandro y que creo que es súper importante para la gente que nos está observando es que esa tecnología como vemos ahí en el video está empezando a utilizarse con varias finalidades y dentro de esas finalidades está poder generar y preservar culturas en este momento está desapareciendo una isla la isla de Tuvalú usted conoce esos dominios cuando dicen www.mentirasverdaderas.tv no es de televisión es de la isla de Tuvalú y en Tuvalú y esos donde están en medio del Pacífico claro esa isla además de que tiene este popular dominio el cual hace plata por el calentamiento global está desapareciendo subiendo el agua y por lo mismo está apostando a irse como país al metaverso mandando todo su conocimiento obras y otros a este lugar que supone que es una dimensión virtual construida a través de herramientas digitales estamos en esto del mundo virtual y cómo se puede trasladar esto a un metaverso que son estos isleños tú te interrumpí yo cuando iban los isleños ya tenían todo claro me metiste el capisco que está muy bueno además lo que pasa es que cuando uno está dentro de esa lógica de poder preservar el metaverso parece ser un buen lugar porque la gente podría viajar a ese lugar que va a desaparecer por el calentamiento global el próximo tiempo ese es un ejemplo de un buen uso de un uso cultural pero también existe la fantasía de que esta tecnología inmediatamente cuando las empresas van y las proponen la gente la adopta no es necesariamente así fíjese que hace unos días la Unión Europea hizo una fiesta en el metaverso hizo una sala un lugar donde están los objetos para poder interactuar en esto ¿sabe cuánta gente llegó a la fiesta de la Unión Europea donde se invirtieron 400 mil euros con tal de lanzar este espacio? ¿cuánta gente llegó Alejandro? yo creo que la gente todavía no está mucho llegaron 6 personas Alejandro y se gastaron 400 mil dólares entonces pasa un fenómeno con la tecnología que es el siguiente muchas veces se adelantan las aplicaciones pero explotan años más tarde un ejemplo es Snapchat Snapchat tenía las historias que desaparecían y que en un momento fueron muy populares en Estados Unidos sigue siendo populares en lugares de Europa pero Snapchat nunca enganchó al mundo ¿qué pasó? lo toman primero la gente de Meta que es dueño de Instagram Facebook Whatsapp grandes corporaciones grandes utilidades de medios digitales y arman las historias esas historias que pasan el día que arman como un hilito de coser eso por un lado y por otro lado también en general puede llegar a pasar de que las tecnologías no exploten ahora pero exploten en el futuro bueno tú sabes qué pasó con la imprenta de Gutenberg de tipos móviles que se inventa hacia 1442 si no me equivoco pero tuvo aplicación bueno se imprimió la biblia y todo pero eso fue ceremonial pero después no pasó nada por más de 50 años recién después se empezó a usar las tecnologías siempre tienen desfase claro la gente uno la propone pero después el público yo creo que no entendieron en Europa cuando invitaron a esta fiesta a qué los estaban invitando y además no hay tanta gente que tenga esta tecnología hoy de manera popular sin embargo es realmente increíble sería la oportunidad de usar un casco de esas características háganlo vívalo porque han mejorado notoriamente hace muchos años la realidad virtual era como incómoda el casco pesado las cosas triangulares o formas de rectángulo pero te hace la sensación de estar en ese punto y eso cambia absolutamente el contexto dentro de todo esto también están sucediendo un montón de cosas el tema caliente de la semana en internet ¿cuál es? además de bueno todo lo que ha ido pasando con respecto al mundial que también es un metaverso digámoslo porque es un mundo paralelo aislado con una temperatura disfrutamos a distancia y de verdad no estamos ni siquiera en el lugar bueno es que por ahí se acerca pero el otro tema es nada más y nada menos que la inteligencia artificial este es otro concepto a ver vamos la inteligencia artificial simula lo que tenemos los seres humanos por inteligencia racionamiento el término se acuña en el año 50 por uno matemático británico que se llama Alan Turing por eso se habla del test de Turing Turing plantea ¿y si las máquinas piensan? ¿es el mismo de la máquina de la segunda guerra mundial? efectivamente mira es el que inventó la máquina para descifrar los mensajes de los nazis efectivamente y poder prever los ataques un británico en el año 50 este hombre lanza un paper que dice ¿y si las máquinas piensan? y plantea un test de preguntas para saber si estas razonan avanza el tiempo el año 97 en un partido de ajedrez Kasparov es vencido por una máquina de la IBM Deep Blue años más tarde en un concurso tipo pasapalabra llamado Geopardo en Estados Unidos gana la tecnología de la IBM frente a humanos que están compitiendo y hace unos años atrás cerca del 2015 el T.D. Turing es vencido por una máquina que logra razonar como si tuviese 13 años ¿qué está pasando hoy en día y por qué en este instante la aplicación más caliente de internet es de inteligencia artificial? te lo cuento así hay una máquina que se llama GP-3 GPT-3 hace dos años el Guardian lanzó una columna y dice esta columna está escrita por una máquina y era un análisis de cómo se sentía esa máquina en torno a la idea de escribir columnas eso impactó al mundo los periodistas pueden ser reemplazados por máquina ahora se democratizó esa tecnología y en chat.openai.com se puso disponible este robot que contesta preguntas dentro de la tarea del colegio ahora van y muchos dicen que puede reemplazar a Google uno le puede preguntar oye ¿cuál es la mejor forma de caerle bien a la gente en redes sociales y te dice mira la mejor forma es saludando primero en la mañana haciendo tal acto con una foto etcétera ya o sea empieza a generar comportamiento tu mano pero yo te quiero mostrar algo pasa que además de GPT-3 que es una máquina chat.openai.com se ha lanzado una máquina de inteligencia artificial llamada DALI y otra que se llama Stable Fusion ¿qué hacen? tú describes algo en DALI yo he puesto Batman bailando un puente alto y te arma un Batman bailando en puente alto de fondo a propósito de eso yo tengo que darte un mensaje pero después vamos a a ver esto que tú dices con un ejemplo es que el punto es que hay una aplicación que toma esta tecnología se llama Lensa y Lensa y Lensa está disponible hoy en la tienda de Apple y hace lo siguiente déjame hablar de esa imagen después de los mensajes porque los mensajes no son virtuales son reales todavía paga todavía exacto y volvemos a una área de la conversación esto de la inteligencia artificial que imita a la inteligencia humana pero la supera porque tiene capacidad de cruces de información de datos más rápido más información que el cerebro humano se ve desbordado claro porque nosotros tenemos una máquina limitada esta no lo es entonces ese chat que está en chat.openai.com ustedes lo pueden usar en este momento si se conectan pero hay una aplicación dentro de los celulares que se llama Lensa y está de moda hoy uno le entrega 20 fotos a Lensa le hemos entregado 20 fotos del maestro a Lensa para poder ver qué hace y mira lo que propone vamos a verlo en la pantalla gigante en este instante señor director estamos arreglados al astronauta Guille luego de haber tomado fotos que estaban ahí disponibles y lo imaginó yo nunca le dije haz un astronauta toma su imagen toma su cara y la adapta y ella la adoptó ella sola ella sola me ve es que adivinó que yo vivo en la luna porque eso pero mire hay otras fotos también que va proponiendo porque esto se puede hacer con esta aplicación mira ahí está como medio se parece a como se llamaba el hippie que el el suegro de Queraltó el el que se viste como con colores azules que fue candidato presidencial acá en Chile sí 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 este claro Alfredo Fein es medio Alfredo Fein Alejandro yo me podía dedicar a profeta de la política a lo mejor me ha habido mejor mira y ahí está en otro modo ahí imaginó ¿qué otra imaginó la inteligencia artificial? ahí está medio ese ese es medio digamos Kim Jong-un ahí presente y esto lo imaginó la máquina yo no le dije solamente entregué y ustedes lo pueden hacer por cuatro mil pesos te manda doscientos avatares o sea doscientas imágenes de este estilo yo tengo cien imágenes de este estilo a ver señor director qué más vamos a estar revisando Lensa Up ahí está como dibujado entonces todo esto lo hace la inteligencia artificial y ahí está el debate que ahora viene que está en este momento caliente en las redes sociales que incluso en el MoMA en este instante está mira ahí está como comunista y cosmonauta soviético claro ahí cuando lo trolean le pueden decir un poquitito frío cerebral el otro está como tristón sí transmite un poco de emocionalidad también mire ahí está siendo cyborg no no si es una locura todo esto por cuatro mil pesos Alejandro entonces uno después sube estas cosas voy a impresionar a mi hijo decirle mire acá estoy de astronauta te cuento un dato Alejandro sí ahí está medio Star Wars no pero ahí ya es como película del futuro sí entonces hay una cosa que me parece que es relevante para entender en este momento ahí está Star Wars porque oye porque me imagina siempre como serio entre muy serio porque mandaste fotos serias porque tu equipo te mandó fotos ahí ah no me sonreí si te sonreí cambia el mono ahora y eso lo leyó la la inteligencia artificial mira ahora dentro de todo esto sensativo reflexivo esta es como ilustración de revista el sábado quiero hacer un apunte que me parece que es importante ahí está medio ahí ya está mesiánico dentro de toda esta locura de la imagen y poder armar el avatar ahí ya está vendiendo seguros en el espacio si tiene pinta de funcionario público usted es funcionario público o de una compañía de seguros claro haciendo un comercial yo quiero decir una cosa dentro de esta locura de Lensa que estamos revisando junto Alejandro que ha prestado su imagen y que usted también puede subir su imagen hay un punto que me parece que es relevante que es el debate del arte en el MoMA en el museo de Nueva York hay una exposición hecha con esta tecnología Dalí y estaba el Fuchin y están preguntándose todos si esto es arte o no lo es pero es creado exclusivamente por la máquina aquí nos intervino el ser humano más que en hacer los programas subir el software y empezó a imaginar ya entonces ahí estoy ahí estás tú ahí ahí estoy y me decía Nico también por la propia sexta piramidal ahí estoy medio Harry Potter yo lo que quiero sí con los mismos lentes ahí también me fui a ser cosmonauta yo lo que quiero plantear en lo que estamos observando y comentando un intelectual claro y ahí estoy espejito espejito yo quiero 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 aguanta señor director vuelva atrás se puede o no a ver si hay algo se puede no no es que se parecía a Gabriel Boric ah mira la barba de MoMA sí pues quiero plantearle una pregunta y que no sé si usted está si una máquina arma dibujos es arte o no es arte es que el arte está asociado con el ser humano es una expresión del ser humano de expresar con belleza emociones sentimientos experiencias yo sabe porque una máquina el problema es si tiene la la autenticidad y no la programación porque está programado todo esto yo creo que esto no es arte y por qué no es arte porque el arte tiene la posibilidad y el error es de artesano es humano los humanos fallamos las máquinas no fallan o no van a fallar por ahora están en programación están en desarrollo pero el gran problema al fin Alejandro es que en un instante se va a perder la autenticidad y vamos a transformarnos también en imitadores de las máquinas desde ese punto de vista lo que nos plantea todo esto es un desafío filosófico y un desafío laboral porque qué va a pasar como vimos en los puestos de las personas que tienen trabajo de diseñador ah no lo pierden si van a entrar todas estas cosas y bueno las máquinas automáticas al final todo lo llevan a reemplazar a ser humano todo lo que es mecánico termina siendo reemplazado por la tecnología entonces en este momento lo dice señores y digámoslo oye pero le voy a dar una experiencia pero de corte así metaverso y inteligencia artificial Hyundai fíjate que es nuestro gran auspiciador que nos tiene el siguiente mensaje Panchito viejito qué te pasó me jodí la pierna y ahora tú vas a tener que ayudarme a entregar los regalos misión cumplida y ahora qué hago con esto y me preguntas a mí hay cosas que sólo pasan en navidad como la posibilidad de tener tu Hyundai con bonos de hasta 2 millones apúrate unidades limitadas son hasta el 31 de diciembre tantas palabras términos y conceptos nuevos que hay ahora pero retomando parte de la conversación antes de este mensaje tan importante finalmente la inteligencia artificial son máquinas que imitan al cerebro humano y la capacidad del ser humano de crear a la inteligencia humana pero es una imitación finalmente no es un acto original y ahí es donde radica el debate sobre la humanidad de las máquinas y nos volvemos a la vieja pregunta ¿pueden los androides soñar con ovejas eléctricas? como plantearon los escritores de ciencia ficción en su momento estamos frente a una revolución que va a cambiar todos los mercados en especial los laborales yo hace unos años cuando trabajaba como jefe de noticias en un sitio importante tenía un gran gran funcionario al cual le mando un saludo porque amigo mío y yo le decía el único peligro que tú corres porque era muy rápido sacando noticias tomándolas copiándolas de otros portales es que lo tuyo puede ser el día de mañana reemplazado por inteligencia artificial van avanzando los minutos y esto parece ser una realidad Microsoft acaba de anunciar que en los próximos meses va a sacar una cosa que se llama Microsoft Designer el diseñador de Microsoft y tú le das una instrucción en una oración y te propone una gráfica que tú puedes compartir a través de las redes sociales pero hay ahí estamos viendo la pregunta la petición inicial o sea hay una intervención mira ahí está por ejemplo dice por favor diseña un pastel con berry que esté ahí disponible y te propone esa pieza y tú pones ideas para o postres para poder vivir el invierno y eso se manda a través de las redes sociales y la dirección es designer.microsoft.com entonces la gran pregunta es ¿qué va a suceder con el mercado de diseñadores? tal como cuando hablábamos de la columna de lo que va a pasar con los periodistas se empieza a poner difícil el mercado laboral y por eso mismo yo siempre le digo a los estudiantes de periodismo que lo que hay que aprender es a ser jefe de las máquinas en toda profesión mi hermana que estudia dirección audiovisual siempre le he dicho aprende la herramienta porque el día de mañana esa herramienta va a mejorar gracias a la interacción con la inteligencia artificial y tú tienes que ser capaz de saber dar buenas instrucciones entonces nos vamos a transformar el jefe de las máquinas pero las máquinas de inteligencia artificial finalmente tienen que recibir instrucciones de alguien sí por eso están las leyes de la robótica por ejemplo no matar claro por ejemplo la máquina a sí mismo no es capaz de ser original en su idea central te cuento una anécdota o es posible que lleguen a ser autónomas es que todavía no lo sabemos hay un hay un científico de google hace un tiempo que enloqueció y que salió y que google negó que tuviera que ver el tema porque planteaba de que tenía conciencia propia la máquina que habían programado y esto fue un escándalo en redes sociales el año pasado yo creo que hay que pensar desde el siguiente punto de vista creativo esta historia a una máquina GPT-3 le preguntaron por la letra de una canción si la reconocía y le pusieron mama I kill the man que es bohemian rhapsody la inteligencia artificial respondió no puedo darte una respuesta sobre eso porque está vinculado a un crimen mamá yo maté a un hombre que era la letra de bohemian rhapsody pero la misma inteligencia artificial era más consciente que un ser humano que consideraba eso y ahí está el próximo desafío de las máquinas las máquinas terminarán teniendo más ética que nosotros bueno hay experimentos para poder entrenar a los autos eléctricos donde le hacen ver por ejemplo pasa una viejita y hay una valla y llevo a alguien y luego le informan pasa un grupo de niños y la máquina es programada para atropellar a la viejita y no al grupo de niños o sea analiza dentro de las instrucciones que se le dan el daño menor el daño menor pero lo ponen en esos dilemas éticos y cómo resuelven las máquinas Alejandro si usted cruza y cruza un jardín infantil puede salir perdiendo por el auto con inteligencia artificial no quiero ahora si los dos cruzamos ahí vamos vamos a tener un debate quizás nos matan los dos pero lo que quiero decir es al final estamos entrando en nuevas preguntas y un nuevo contexto estamos viviendo yo creo una revolución a propósito de lo que hablábamos del metaverso también las criptomonedas que están en crisis yo por ejemplo soy uno de los que cree que va a llegar un momento en donde ese modelo va a aparecer pero tal como hablábamos de la imprenta en un tiempo más adelante entonces siempre hay gente que apuesta primero ahora el que apuesta primero y le va bien la hace ultramillonario y el que le apuesta mal o no mira a propósito de todos los acontecimientos bueno en la vida cotidiana cada día todo está más controlado por máquinas que son inteligentes se programan y son inteligencia artificial procesan enorme cantidad de datos y resuelven problemas que el programador en el fondo le pone son tareas que se le asignan y ellas dentro de esas tareas pueden resolver por ejemplo yo tuve la oportunidad de estar en China en Alibaba el gran comercio electrónico estaba en una pizarra gigantesca donde iban digamos registrando todas las operaciones que se iban produciendo en el mundo de compra y iban a una velocidad para que te digo como corrían los números pero lo interesante es que los programas lo que hacían era direccionar la compra de un producto por ejemplo no se trata de que iba desde China a Santiago de Chile sino desde el lugar donde ese producto está más cerca y si ese producto está en mercado argentino de ahí te lo mandan todo el sistema te lo localiza todo increíble entonces es una optimización de las rutas bueno y eso también desafía a nuestras empresas a nuestros creativos a todo el mundo a poder competir con eso y es medio difícil bueno el otro es por ejemplo percibir al ser humano estudiar al ser humano y manejar tal cantidad de información de un ser humano de poder prever cómo va a comportarse y dónde hay que introducir los estímulos y los incentivos para que haga lo que yo quiero que haga bueno de eso también se trata en las redes sociales que van limitando la perspectiva de las personas a tal punto que las polariza yo a veces me he preguntado si no hay plan y en realidad este tema de la polarización es para que nosotros nos demos entre todos nos vayamos eliminando y así la tierra pueda sobrevivir porque somos demasiado una pregunta digna de ciencia ficción ¿no será que hay una gran máquina que en realidad quiere que todos nos peleemos con todo? ¿no será que Pancho Malo en realidad es una ilusión? o está manejado por una máquina es un androide y detrás está Trump que es un androide y así por ejemplo ese sería un cuento increíble bueno parece a veces que vivimos en una sociedad de ciencia ficción bueno ha sido un agrado conversar Nicolás contigo te dejamos invitado para cuando tengas nuevos temas para que nos vayan enseñando de aquello que ya viene donde hay mucho todavía por resolver muchas preguntas que están en el aire pero están pasando cosas extraordinarias lo que se nos va de las manos exacto bueno así que muy agradecido y a ustedes amigas amigos un agrado de tenerlos aquí en Mentiras Verdaderas porque hemos hablado de todo de política de ciencia de inteligencia artificial y también de casos políticos de corrupción la presidenta argentina increíble un androide y no quiero ni pensar cfk-3 hasta el nombre es medio bueno a todos muchas gracias buenas noches chau